bienvenidos a otro video amigos saludos y bendiciones a donde quiera que se encuentren continuamos aquí en la comunidad de La Calera, municipio de Salvatierra, Guanajuato y vamos a continuar su recorrido gracias al delegado Jesús, por este ya sabe por permitirnos muy amable caballero de recorrer su comunidad es lo que siempre hacemos, llegar aquí con los delegados, delegadas verdad, y bueno amigos, antes de continuar déjenme mandar otros saludos, un saludo nuevamente para mi amigo Alberto Rojas Laura Quintana, José de Esles de La Mocha, de la comunidad de La Mocha también le mando un saludo, un fuerte abrazo a José el estudiante músico, echele ganas a su papá Nino, su tío El Moro un saludo al señor Eloy Hernández de parte de su hija, hasta el estado de Wisconsin un saludo para Juan González también un saludo para la familia Reynoso yo le mando un saludo a la familia Reynoso hasta California, y yo le mando un saludo a todos los de la comunidad de Cañada de Caracheo que ya estuvimos por ahí, muy amable la comunidad también de Cañada de Caracheo, muchos seguidores yo le mando un saludo, un fuerte abrazo y también uno de parte de la familia Reynoso a mi amigo Alejandro Espitia de la danza Guerreo Lacotas de Cristo Rey un saludo, un fuerte abrazo a todos los integrantes de la danza también le mando un saludo a mi amigo Mariano Madrigal, también por ahí compartió unas palabras, muchas gracias mi amigo Mariano Madrigal, chele ganas, que Dios me lo bendiga también le mando un saludo a la familia Flores Almanza y a la familia Galván Flores y a Rosa Flores, que se encuentran allá por el estado de Florida, también se encuentran en parte de allá en Texas California y también en Wisconsin bueno, también le mando un saludo a Juan Soto Juárez él es de la comunidad de La Minilla y Juan Soto Juárez le mando un saludo a todos los que son de La Minilla, que se encuentran en Vallehermosa, Tamaulipas también le mando un saludo a María García hasta California Julio Cacique, hasta Oregon te lo mando un saludo también le mando un saludo a Raquel Rojas hasta Green Bay a Rosendo Jiménez es de aquí del ranchito estamos por aquí cerca se le mando un saludo a mi amigo Fernando Vaca él es de Santiago Capitiro él está también en la Unión Americana mi amigo Fernando Vaca muchas gracias por ese detallazo cuídense mucho que Dios se lo multiplique se lo triplique gracias a ustedes su familia bueno amigos vamos a continuar vamos a llegar ahí a la esquina bueno amigos ya venimos ya llegamos aquí a esta esquina miren como pueden observar ahorita vamos a caminar por esta calle donde vienen aquí los caballeros a ver hasta donde nos lleva y miren como siempre les he dicho bueno ustedes lo están viendo estamos rodeados de cerros aquí allá al fondo pueden observar miren ahí se encuentra estamos ya cerca de aquí donde se encuentra la bomba del agua o la bola del agua perdón y miren ha crecido mucho su comunidad sigue creciendo ustedes que son de aquí de la comunidad de La Calera se van a dar cuenta que sigue creciendo ha crecido demasiado allá se encuentra otro cerro como pueden observar miren estas son las últimas casas apenas vamos a empezar realmente a recorrer lo que viene siendo su comunidad verdad bueno amigos nuevamente ahí me encuentran señoritas muy amables bien allá del estado de Michigan un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan allá del estado de Michigan bueno amigos vamos a continuar por nuestro recorrido por esta calle allá al fondo nuevamente se ve el cerro bueno amigos continuamos nuestro recorrido aquí ya ahorita les voy a enfocar miren de aquel lado se encuentra se ve la bola está la bola del agua muy bonito muy bonita también la comunidad de La Calera miren ahí está el cerro ahí se ve el cerro miren muy bonito una muy bonita hermosa una vista panorámica perdón ahora vamos a nos vamos a meter por esta calle a ver hasta donde nos lleva miren aquí vienen vienen reces apenas la van a llevar a comer estas reces y bueno nuevamente miren aquí los voy a mostrar como se observa su comunidad de La Calera municipio de Salvatierra Guanajuato muy bonita muy bonita la comunidad bueno vamos mejor a continuar derecho porque vienen las reces y vamos a seguir por esta calle bueno amigos ya continuamos aquí recorriendo las calles miren ya salieron ahí las reces las llevan a a un recorrido y también a comer verdad es lo que son las tradiciones de por acá de nuestras comunidades rurales aquí nuestro hermoso estado de Guanajuato miren aquí todavía está hay tierra en esta calle en esas calles verdad no está pavimentado miren allá al fondo pueden observar parte del cerro que está aquí rodeando la comunidad acá a este lado también miren en esta calle ahí terminas como una privada ya salieron todas las reces miren allá va el señor que las lleva y bueno amigos continuamos vamos a continuar por esta por esta calle y a ver y ahí a ver si bajamos verdad bueno amigos síganme bueno amigos miren ya avanzamos o así ya recorrimos ya si ya vamos realmente metidos aquí en la comunidad como pueden observar hay más sigue creciendo miren aquí siguen construyendo allá al fondo pueden observar parte del cerro que está rodeando aquí la comunidad nuevamente y pues ustedes que son aquí principalmente de la cadera se van a dar cuenta que sigue creciendo su comunidad muy bonita las comunidades de nuestro hermoso y bello estado de Guanajuato vamos a bajar por esta calle a ver hasta donde nos lleva allá al fondo pueden observar más cerros verdad miren ahorita si vamos a bajar mejor por esta calle y así ya allá al fondo puedo observar parte de la iglesia de la capilla también vamos a llegar por ahí verdad ahí vamos poco a poco vamos avanzando aquí en su comunidad normalmente miren siguen construyendo y por ahí hay unos trabajadores todavía este camino esta calle no está pavimentada verdad puedo observar miren ahí viene se ve mucha tierra y bueno amigos vamos a meternos por esta calle por esta calle y a ver a ver hasta donde nos lleva a ver donde nos saca bueno amigos ya nos metimos por esta calle miren allá viene allá al fondo nuevamente se puede observar parte del cerro ahorita voy a preguntar a ver si alguien me puede decir como se llama ese cerro verdad muy muy bonita aquí la comunidad también de la calera municipio de Zabatierra de Guanajuato nuevamente gracias al señor delegado Jesús por permitido recorrerla ya sabe y bueno continuamos amigos bueno amigos ya bajamos nuevamente se ve parte todavía del cerro que está rodeando aquí a la comunidad miren por aquí empezamos allá hasta el fondo pero nos metimos allá por otra calle diferente subimos y bueno aquí venimos recorriendo esta comunidad muy bonita la comunidad ahorita vamos a bueno vamos a continuar por esa calle porque por aquí se encuentra el templo la iglesia y pues ahí vamos a entrar a ver si nos permiten a ver si está abierto sabemos que no hay ningún problema aquí son muy amables muy amables muy respetuosos también uno que otro pues si se queda viendo ganas de preguntar pues no preguntan por eso como pueden observar en el video anterior le pregunté al caballero que si tienen alguna pregunta digo que no bueno vamos a continuar nuestro recorrido por esta calle amigos vamos a por ahí ya se encuentra el templo la iglesia y como pueden observar ustedes sigue creciendo la comunidad de aquí de la calera nosotros vamos a continuar por esta calle porque por ahí se encuentra el templo de la capilla verdad ya por aquí también encontramos al señor delegado también nuevamente nos mandamos un saludo señor Jesús el delegado de aquí de la comunidad a él y a su familia muy amable el caballero y bueno amigos ya pasa medio día aquí en la comunidad muy bonita tarde para seguir recorriendo y vamos a meterlos por esta calle por aquí se encuentra la iglesia acompáñenme bueno amigos ya me metí y continuamos nuestro recorrido estamos a punto de llegar ahí a la iglesia al templo como pueden observar allá al fondo se observa parte de la iglesia del templo ¿tienen alguna pregunta caballero? bueno amigos continuamos ya pueden observar miren mejor venía a preguntaros algo y siempre no ahora sí vámonos bueno amigos ya avanzamos unos cuantos metros más aquí en la comunidad como pueden observar ya se ha empezado a soltar el airecito y nuevamente miren estas calles no están pavimentadas todavía hay mucha tierra bueno a veces es bueno porque nosotros que andamos caminando pero también se empieza a soltar mucha tierra pero bueno eso no nos impide de verdad seguir aquí recorriendo las comunidades de la calera municipio de Zabaterra de Guanajuato buenas tardes ustedes han visto que bueno ustedes van a observar que sigue creciendo su comunidad también ya ya están circulando los videos de la comunidad aquí de la estancia y la comunidad del ranchito de ahí donde es mi amigo siete centenarios un saludo hasta Paris California nuevamente también la invitación aprovechando él mi amigo es originario de ahí de el ranchito el salvador cabañas tiene diferentes diferentes nombres y le hace una invitación al baile que va a hacer él él lo va a donar el baile gratis el día 26 de este mes ahí en la comunidad del ranchito en la plaza de toros el salvador todos están invitados todos los de aquí de esta comunidad que van a estar viendo y escuchando los videos compártanlo por ahí por ahí en las redes sociales el baile es el día 26 es gratis y lo organiza y lo está regalando mi amigo siete centenarios él radica en Paris, California él le manda un saludo un fuerte abrazo pero él es de la comunidad del ranchito y va a ser en la plaza de toros bueno amigos nos despido de este video saludos y bendiciones nuevamente la invitación en YouTube en Facebook Martínez Márquez Entertainment compartan nuestros videos fotografías denle like hablen de nosotros y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video